¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿No podías dormir? No, no sé por qué. ¿Querés quedamos arriba? ¡Mmm! ¡Se toman un vasito leche tibia y una torta frita! ¡Quedan fritos! ¿Sabés cómo se duermen? ¿Qué? Yo no tengo... No, yo no tengo... Ahora no me voy a enseñar. ¡Cabry! ¡Ay, Paisa! Es verdad. Pero por vos ni has paga los test. Así que vos animate con Luca o te quedas Solari. Sí, la aposta es animarse. Si no, lo único que vamos a cepillar son los dientes. ¡Luca! Estuvo bien, che.